La Clávera Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Sé que desde hace rato hay una tímica y no es mínima Se agiganta con el tiempo, sé que no es pasajero ni físico Se agiganta con el tiempo, sé que no es lo que yo quiero Que pacho, que pacho, el hielo Lo necesito, que pacho, que pacho, el hielo Vamos a romper el hielo Hago el intento y yo me acerco Ay, qué buena onda Es muy difícil que tú te me escondas Nuestras bocas se merecen esta oportunidad Dame el siete, pues ya yo no lo pierdo más No lo pierdo más Prepara esta boca, te voy a besar Que pacho, que pacho, el hielo De un pechito Lo necesito Que pacho, que pacho, el hielo De un pechito Tú y yo sabemos que estamos pa' eso Después de la mirada, los que vienen son los besos Tú estás vela, yo estoy el velo Rompamos, hey, yo te pago todo el siete Pa' que esto sea más rico Dame un beso del pechito Mami, dime que bolada Sabrosura y calidad Tú lo sabes que Julio Cameco Con mi gente de la clave Mami, no estoy en nada Sabrosura Wapper y calidad Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Mami Vamos a romper el hielo Dale, dale, dale Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Dale, 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 dale Tú sabes, mami, camina pa' que te conozcan Aquí seis mil, papá, dale, Julio Camejo Cantando con la clave No sé pa' qué pregunta, si esto tú lo sabes Esto es Julio Camejo, con la gente de la clave ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias.